No mames, es que me enviajo mames Neme mames, yo soy la que estoy grabando, corto Yo estoy grabando No estoy pa' de darle a la cepa AHHHHHHHHH Saluken la pida, no mames, quiten Pero no mames, no mames Que no mames, me mames Ay mames, se le cae la gare un patada Ahí está el gordo, voy a ca la pincha, mames Se le va a caer la pincha, mames Se le va a caer la pincha Se le va a caer la pincha Hijo de puta ¡¿ahí eres?, el perro no es nada ¡Vale la cara, veale la cara! ¡Vale la cara, veale la cara! ¡Vale la luna que estás! ¡¡La palmera, tomate la palmerilla! ¡Vale la palmerilla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh no importa! ¡Tú palmera no sale, vay! ¿Cómo no vas a salir? ¡Va los palmeros! ¡Va los palmeros! ¡Va los palmeros! ¡Va! ¡La palmeros! ¡Va! ¡La luna, la luna! Voy a ir a grabar a dos perras, a muy perras, que anda muy perras, muy perras. Voy en busca de dos perras. Y anda muy mojada porque me mojé la espalda. Perras, las puedo grabar, perras, un toquecito, muérase, muérase rápido porque necesito grabarlas, necesito grabarlas, necesito grabarlas a dos perras, necesito grabarlas. Estoy viendo que yo la amo a ella. Madre, no necesito grabarlas, necesito grabarlas, madre, dígale, dígale lo que se siente por su huila, madre, quítale la mano, madre. ¡Te amo, Silvia! ¡Pero no, 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 no! Aquí, allá de la cámara, dígale lo de la cámara. Aquí, acercamiento, acercamiento. Acercamiento, madre. ¡Madre, que se siente! ¡Cale pinza, madre! Aquí, aquí, acercamiento, madre. Aquí, diga, diga, madre, yo vuelvo a dar la cámara. ¡Vuelvo a dar la cámara, dígale la mamá, dígale la mamá. ¡Ya no, Silvia! Silvia, Silvia, vuelve a ver, Silvia. Yo no me quiero, ya vi. Yo me quiero. Silvia, porque usted no quiere a Margie, Silvia. Ya se dice, ya está aquí. Silvia sí quiere a Margie, lo que pasa es que seguro anda muy borracha, ven, ¿me entiendes? Entonces, estamos en un viaje muy raro, pero no mojé la lanza. Entonces, anda en un viaje muy raro, ¿me entiendes? Entonces, ella se anda muy, ella anda muy borracha, pero ella si quiere a Margie, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que usted decía? ¡Madre, se lo voy a hablar, madre! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Colpeee!